Luego de inaugurar cinco sedes del SENA en los municipios de Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y la más reciente en San Alberto, el gobernador Francisco Bayangarita dará inicio a una sexta construcción de la entidad. Esta vez será en Valledupar. Para el gobernador Francisco Bayangarita, la educación es el mejor instrumento para transformar vidas. Es por ello que su administración dará inicio a la construcción de la sexta sede del SENA, esta vez en Valledupar. Poder también garantizar una sub-sede del SENA para programas de emprendimiento y tecnología digital. Será una obra moderna, polo de desarrollo y formación que además contará con otros componentes. Y lo mismo estaremos hablando del centro integral para el desarrollo de Valledupar, que son un nuevo auditorio para hacer eventos nacionales e internacionales, congresos, y lo que tiene que ver con un sede y centro de desarrollo infantil y una nueva biblioteca pública en ese sector popular de alrededor de Panamá. Recientemente el mandatario inauguró en San Alberto, Puerta de Oro del Cesar, la quinta sede del SENA para la formación anual de 5.000 jóvenes. La idea es ingresar a cada una para decir algo técnico completo. Súper, es lo mejor que nos ha podido haber pasado al municipio. Estuvo muy chévere, muy agradecidos con el gobernador. De este modo, se dio un compromiso franco establecido desde el primer año de su administración, con el objetivo de llegar a la población estudiantil que no tenía la posibilidad de acceder a una universidad. Es una gran oportunidad para la región. Ya los jóvenes de la región ya no tienen que ir a otro municipio a capacitarse. Entonces, creemos que es un impacto importante que se está generando con esta obra. Hoy Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curuman y San Alberto, cumplen con el deseo de formar a las comunidades y además permiten tener una sociedad preparada para contribuir con el desarrollo del Cesar.